¿Qué tal? Les saluda Jonás González desde San José, Costa Rica, la sede de Enlace Internacional. ¡Qué linda celebración estamos teniendo en estos 40 años del ministerio, de iglesia, la iglesia Manmin! Impresionante, 40 años de servir al Señor y de verdad que nos gozamos con ustedes. De esos 40 años, casi la mitad han estado ustedes con Enlace y eso impresiona también. A la pastora Su Jing Li, muchísimas gracias por su liderazgo, por ser parte de la familia de Enlace. Nos estaremos viendo, nos regocijamos con ustedes. Bendiciones.